Naldi fue, hasta hace poco, uno de los principales jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo a su cargo la brigada del Tigre, que comprende la seguridad en la provincia desde el Tigre hasta Zárate. En la última reorganización, Naldi fue dado de baja, sospechado de corrupción durante el caso Coppola. Fue acusado de haberle advertido a Coppola, desde sus teléfonos, que casualmente estaban intervenidos. Usted intervino en el procedimiento, quizás de mayor envergadura, mil y pico de kilos de droga en Córdoba, en el operativo Café Blanco. Y de pronto, uno se pregunta, cuando lo implican usted en el caso Coppola, y dicen que usted le avisa a Coppola que va a ser detenido, ¿cómo es ese mundo dentro de la policía? Mire, el mundo de la policía, esto es normal, usted sabe bien que la gente que es exitosa, que ha tenido participación en procedimientos de mucha trascendencia pública y de mucha envergadura, mayormente usted siempre tendrá a alguien en contra, especialmente tal vez la gente que está detenida, en el caso de Café Blanco, los que eran 10 colombianos del cartel de Cali, usted sabrá que estas organizaciones manejan mucho dinero, compran abogados, compran conciencias. ¿Usted lo conoce a Coppola? No lo conozco a Coppola, le vuelvo a repetir, el caso de Coppola, uno lo conoce como lo puede conocer cualquier persona, lo haya visto en alguna reunión. ¿Lo vio alguna vez? Lo he visto, sí, pero no tuve acceso con él. ¿Alguna vez habló con él, conversó con él? Mire, lo he hablado, pero no como amigo, yo no soy amigo de él, no lo conozco. ¿Digamos en un lugar nocturno, por ejemplo? No, nunca, yo no estuve en ningún lugar nocturno, no sé si en alguna fiesta haya participado, donde yo también estaba invitado, pero nada que ver con él, pues había, creo que había otros artistas. Yo dije cuatro cosas, dije, ¿con quién se reunía Tarantini en la Cantina de David? Creo que en un reportaje que lo iba a ver el juez, después en FERS, ¿con quién iba a bailar Tarantini en ese local bailable? Creo que también en una revista dijo que iba el juez con Tarantini. Posteriormente dije, ¿quién era socio de Bellini? Tengo entendido que el secretario había sido socio de Bellini en un estudio en Raúl Mejía. Bellini, usted sabe quién es, el falsificador que está detenido por una falsificación de dólares que fue procesado en Morón, y posteriormente de Samantha, me habían comentado que Samantha había tenido relación en una colocación de droga en un procedimiento. Comisario, algo más, cuando lo secuestran a Flatterback, es su área, ¿no es cierto? Yo estaba en esa época en la brigada San Martín. De San Martín, y él lo secuestran en San Andrés. San Andrés, pero originalmente nunca se determinó, determinamos después, sobre la investigación, ya que la Policía Federal ya estaba investigando ese hecho porque también se presumía que podía haber sido secuestrado en función de la capital, cerca del domicilio. ¿Su impresión sobre el secuestro a Flatterback, del cual no se sabe absolutamente nada? Sí, mire, por el tiempo que había pasado, pienso que puede ser muerto, ¿no? Bueno, es lo que pensamos todos, pero digamos, hay organizaciones tan sofisticadas en la provincia de Buenos Aires que pueden tener logísticamente una persona en sus manos. No, no, pero hacerla desaparecer con tanta impunidad que no haya ninguna información. Mire, nosotros tenemos antecedentes ya de hechos similares, el caso de la banda de los comisarios que dan a la Policía Federal, el hecho de Puccio también. Pero no hay desaparecidos ahí. ¿Cómo no? Aparecen, tarde o temprano aparecen todos. Pero no todos aparecieron, en el caso de los Puccio se conocen algunos que se pudieron determinar y otros tal vez no. Pero aparecen los restos, en el caso de Clóterback el misterio es total. Y bueno, puede haber sido alguna de estas bandas o no. Por eso me pregunto, ¿hay bandas, hay grupos con tanto poder operativo como para qué? No, no, no. Entonces, ¿cómo se explica? Mire, ¿qué se explica? Y puede haber sido secuestrado, se le haya muerto y lo hayan enterrado. Y bueno, nunca hayan cometido otro hecho. De la cárcel vienen muchas informaciones, que está acá, que está allá. Yo pienso que la familia y la empresa ya han tenido en tantos años cantidad de investigaciones y denuncias que han tenido, porque va a haber un premio al que oriente a la investigación. Pero, ¿qué vamos a encontrar? Tal vez restos, y esperemos que sí, ¿no? Para bien de la familia que se termine. Gracias. 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 Gracias.